¿Alguna vez te has preguntado qué es un juego recadero? Sí, sí, como oyes, recadero. Nos mandan una tarea, vamos a otro personaje, recuperamos un objeto y lo devolvemos al primer personaje. Pues hoy te traigo el juego de recados perfecto que no conoces. Con todo esto, empecemos. Lo primero de todo que tienes que saber es que Turnip consta de dos juegos. El primero, Turnip, evade impuestos y el segundo, atraca un banco. Hoy hablaremos del primero y de cómo es capaz de hacer que los recados sean algo tremendamente divertido. Cuando Turnip se despierta, se da cuenta de que debe 150.000 dólares. Pero Turnip, lejos de todo eso, rompe la factura. ¿Por qué? Porque evade impuestos. El alcalde Cebolla le va a pedir una serie de cosas, pero no todo lo que se ve es lo que se parece. Turnip tendrá que entrar al bosque de armas y allí conseguir su primera espada, con una clara referencia a la Master Sword de A Link to the Past. También armados con una regadera, en tanto que es una de las principales mecánicas que tiene el juego, tenemos que ir al granero getreado. ¿Por qué? Porque el alcalde nos ha pedido abono. Es aquí cuando empiezan toda esa serie de recados que un personaje te pide una cosa y se la tienes que traer para poder seguir avanzando en la historia. Todo eso entrelazado con unas mazmorras que recuerdan mucho a las mazmorras típicas de A Link to the Past o Link's Awakening. Turnip, armado con una regadera con la cual puede regar bombas o incluso crear bloques, tendrá que superar toda clase de obstáculos. La gran particularidad que tiene Turnip, que no tiene ninguna otra saga, es que la historia te tiene que importar tres pelotas, en tanto que no tiene ningún sentido. No se la intentes buscar, la principal dinámica del juego es hacerte reír de lo absurdo. Tú vas a un granero y te piden un sándwich. Vas al vecino, le robas el sándwich y se lo das a la chica para poder seguir avanzando en la misión. La gran curiosidad es que dentro de todas las mazmorras vamos a encontrar unos papelitos. Y dirás, ¿por qué tengo que leerme esos papelitos? Porque te ayudan a conseguir el 100%, pero es que además, cada vez que rompes un papelito, estás evadiendo impuestos. Entonces te vas a encontrar toda clase de documentos que no tienen ningún tipo de sentido, en plan, te quiero papá, y Turnip coge y lo rompe. ¿Por qué? Porque él no quiere saber nada de documentos. Otra de las particularidades que tiene Turnip Boy, es que te vas a encontrar con unos jefes que no tienen ningún tipo de sentido, en tanto que te puedes enfrentar a un cerdo gigante, que al morir deja lonchas de bacon. Un reno mutado, o una humana, que digamos, no está en su mejor día. Así como el alcalde, ya que es el jefe final del juego. Entonces, lo que os digo, conforme avanzamos y vamos consiguiendo todas las tareas que nos manda el alcalde, hay un pequeño momento en el cual nos encontramos un grupo de la mafia encerrados en un tarro de pepinillos. Y eso es muy importante, porque dentro de ese tarro está el papá de Turnip. Pero a día de hoy, Turnip todavía no lo sabe. Eso lo va a descubrir en la segunda parte. Juego que, por cierto, os recomiendo porque es un juegazo. Como os digo, estos recados se vuelven absurdos. Entonces, muchas veces te encuentras con diálogos absurdos, como por ejemplo, que custodian una cueva, que te dice, mira chico, yo no sé qué hay dentro de la cueva, pero aquí no puedes pasar. Si quieres pasar, habla con mi compañero. Y vas a hablar con el compañero y te dice, a ver chico, yo estoy vigilando esta cueva, pero el tema de las entradas las lleva mi compañero. Y todo eso genera un bucle divertido de situaciones absurdas, cosas que nos podríamos encontrar en nuestro día a día. Hasta el punto que incluso hay caracoles en el juego y hay un cartel que te pone, cuidado, son vegetarianos. Claro, porque Turnip es una cebolla. Por último, quería destacar una parte del juego. En cierto momento, tendremos que entrar en un cementerio que funciona con el mismo sistema del bosque perdido de The Legend of Zelda. Y allí te vas a encontrar una calabaza, que en vez de darte un acertijo para que sepas por dónde ir, te dice directamente por dónde tienes que ir. En tanto que le preguntas y te dice, aquí tienes que ir al este. ¡Ay, caray, me equivoqué! Lo bueno es que cuando llegamos al final del juego, el alcalde, que es un mafioso corrupto por el poder, se encierra en el granero. Pero lo más fuerte del tema es que justo el NPC que está al lado del granero le dice, yo lo sabía desde el principio, te podrías haber ahorrado toda la historia, hay una puerta secreta por detrás del granero. Es decir, hemos estado haciendo tareas durante una hora o dos horas y era totalmente absurdo, ya que el primer NPC que te encuentras en el juego tenía la solución desde el principio. Ahí recae la gracia y la desgracia que tiene Turnip. Y es que es así de simple. A veces, para hacer un juego, no hace falta grandes florituras ni una narrativa súper bien entrelazada. Incluso cosas absurdas, como las cosas que le pasan a Turnip, pueden hacer un videojuego que sea totalmente único. Y a veces, aunque vadas impuestos o robes un banco, lo importante es hacerlo en familia, ya que Turnip, al final, lo único que busca es el amor de su padre.